Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Milan y Sasa no se la pondrán fácil a Piqué en Miami, esto es algo que el deportista veía venir, pero no tan pronto debido a la repentina decisión de Shakira de partir de Barcelona, sin embargo, le tocará estar muy atento a todo lo que los abogados designen ahora para el español, quien tras el acuerdo de la custodia sabía que podría visitarlos en su nuevo hogar hasta 10 días al mes, pero todo ello podría cambiar por la gran cantidad de acontecimientos en los que el exjugador del Barcelona y la cantante han caído en fuertes rivalidades, por considerarse que la desalojaron injustamente del hogar que ella habría pagado para vivir con sus hijos, con ello se retrasaría en las nuevas decisiones para así saber qué es lo que podrá ser el padre de Milan y Sasa para seguir compartiendo con ellos, quienes ahora más que nunca han demostrado que aman a su madre y que todo su apoyo y amor se lo ha ganado sin presiones a los que él los ha sometido en sus últimos encuentros. La encargada de dar esta nueva noticia fue la periodista Lorena Vásquez a través de su podcast llamado Mamarazis, ahí mencionó que Ramón Tomborero, abogado de Piqué, estaría esperando por algunos cambios sobre la custodia y sobre los tiempos en los que el deportista podrá ver a sus hijos, ya que no están en España. Sin embargo, no opinó sobre si éste podrá viajar con Clara Chía o no, pero lo que sí es cierto es que los pequeños están cada día más emocionados con su nuevo hogar. De esta forma, el español queda una vez más que descartado entre las preferencias de Milan y Sasa, quienes siempre se les ha visto mal encarados cada vez que asisten a los eventos de su padre, quienes hasta los obliga a que se comporten y no duda hasta en regañarlos. Delante de todos, si no, le obedecen. Por eso se cree que ellos, que han sido tan decisivos en medio del conflicto opinen sobre el tiempo en el que quieran verlo en Miami o expresen algunos cambios que podrían darse en las cláusulas de la custodia.